Tainox, Ruta Campos Escucha esto, en el Nido Record Es lo que hay, oh Los Málaga, Siri, compadre Hey, hermano, yo Soy agresivo Y tú lo tienes Mis cabrones, tú le temes Agresivo Les diste miedo Tu victoria Para el recuerdo Agresivo Tú le temes Sabes lo que hablo Porque suena agresivo No existe miedo Tu victoria Para el recuerdo Boom, boom, boom Cash is a bill En mi building Agresivo Por naturaleza Lo grito Give me that one time Viviré en motorán Que esta gente flipe con ellos Muere por el sello Oye, yo me hago prevello Por favor, para quemarse el sello Habla cadabra, frica Y la barra critica Mi mamá, que era mi cotorra Se traga mi sombra Yo escribo tu bora Lo que hago de altura Bienvenidos a mi humilde De mayabundo a los tuyos Se tumban mi mierda Acumula fortuna Oscura, captura, escritura Mi rap en soltura Caliente, escritura Mi diva te cura Soy un rapero De la A a la Z Tu fin del rap Es un buen par de tetas Se toco en mi rap Es grande Agresivo Furia masiva Agresivo Agresivo Si tu lo tienes Mis cabrones Tu le temes Agresivo No existe miedo Tu victoria Para el recuerdo Agresivo Tu le temes Sabes lo que hablo Porque suena agresivo No existe miedo Tu victoria Para el recuerdo Boom, boom, boom Sueno agresivo No soy agresivo Eso si no me calienta Dios pongo por testigo Que amo la musica En cada latido y suspiro Mi música pa' la buena gente Familia y amigo Yo no se si voy a triunfar Compadre No es guato Tana y na' pa' gastar Pa' faltar pa' ganar Solo rap si si Solo rap pa' testa Canta, meña, baila, llora Vibra, soña Toca, salta Corta, distancia Baila, pero es provincia de tempo Yo tengo miedo Hombre Solo el micro y yo Debajo veo el fuego Y arriba veo el sol Solo me voy a quemar Vivir de estos duros Yo lo se Déjame soñar Agresivo Si tu lo tienes Mis cabrones Tu le temes Agresivo Resiste miedo Tu victoria Para el recuerdo Agresivo Tu le temes Sabes lo que hablo Porque suena agresivo Resiste miedo Tu victoria Para el recuerdo Boom, boom, boom Hey yo Ya tu sabes quien yo soy Mi dos Más te Hey yo Esto es la M compi El 13 29 130 Y tu lo sabes Hey 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 ¡Suscríbete al canal!